Se realizará Feria de Expo Logística 2023 del 13 al 14 de octubre en Plaza San Dionisio, con el objetivo de aglutinar a todo el sector logístico, presentárselo al mercado todas las soluciones logísticas que tiene Nicaragua para mover sus mercancías tanto de importación como exportación en todo el resto del mundo. Esto sería para pequeñas, medianas y grandes empresas para que conozcan las soluciones como nuevas tecnologías y tecnologías ya instauradas en el país en el sector logístico. Expo Logística lo que está buscando es aglutinar a todo el sector logístico, presentárselo al mercado, todas las soluciones logísticas que tenemos en Nicaragua para mover lo que son mercancías tanto de importación como exportación con todo el resto del mundo. Lo que queremos es que el mercado, tanto emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas conozcan las soluciones logísticas tanto a nivel de empresas que las tienen como nuevas tecnologías y tecnologías ya instauradas en el país. En primer lugar, el sector logístico, que es relevante. En ese sector logístico encontraremos empresas como las agencias aduaneras, los transportistas, los almacenistas, empresas que tienen que ver con los puertos, las estibadoras, los agentes portuarios. En esa primera etapa. En la segunda también, en el mismo campo, nos encontraremos el sector bancario, que es un sector importante que apoya todo lo que tiene que ver con la logística y también el sector tecnológico. Es parte de la tarea. En este sector encontraremos agencias aduaneras, transportistas, almacenistas, empresas que tienen que ver con puertos, los estibadoras, los agentes portuarios, entre otras. Sumamente importante. Yo creo que Nicaragua vive también nuevos acuerdos. Hemos hablado mucho del nuevo Tratado Libre de Comercio con China. Vemos a las empresas y todos los que participamos en la logística haciendo preguntas, cómo mover, cómo llevar, cuáles son los beneficios. Creo que este es un lugar ideal para eso, ¿verdad? Para asesorarse y encontrar una variedad de organizaciones y empresas que le pueden dar información de cómo hacerlo. A través de nosotros sí es la primera. Como mencionaba nuestro coordinador, nos decía la feria logística desde Guatemala hasta Costa Rica. Nosotros somos pioneros en este campo. Nos encontramos otras ferias más allá, en México o en Panamá. Y pues también es importante decir que pioneros y que también vamos a contar con muchos participantes transnacionales, tanto empresas como personas importantes que van a dar mucha información al respecto. Para Noticias 12, Nora González.